Despertate al amor Juntos somos más Con ilusiones Juntos somos más Los corazones que buscan, que sueñan, que van por más Juntos somos más ¡Buenos días, Argentina! Hola a todos. ¿Cómo les va? 21 de julio. Empezó el invierno. Aquí estamos arrancando esta nueva estación con mucho frío. Se hizo sentir la llegada del invierno, a 4 grados, todo de sensación térmica. Bueno, la verdad que hay que abrigarse mucho. Y hoy vamos a estar hablando justamente de las enfermedades que traía Parejada al invierno. El doctor Mildi nos va a estar contando cómo prevenirlas, qué hacer, cómo enfrentarlas. Bueno, fue la noche de los Martín Fierro anoche. ¡Qué noche! Para la televisión argentina. Seguramente, bueno, ustedes estarán discutiendo si los premios estuvieron bien, si estuvieron mal. Nosotros acá vamos a tener un montón de cosas, lo que pasó tras bambalinas. Vamos a tener la moda de los Martín Fierro. Vamos a estar criticando un poquito, a ver qué se pusieron las actrices. Se tiraron todo encima, como siempre. Vamos a estar con Jorge Ibáñez, que viene hoy a hablar de la moda de los Martín Fierro. Vamos a recibir la presencia de un artista internacional también. No les voy a adelantar nada. Ya vamos a estar jugando también. Vamos a estar jugando con nuestro encolumnado. Usted va a poder llevar premios. Vamos a tener nuestra rockola con Nelson. Y vamos a estar, por supuesto, hablando de la actualidad. Me voy ya con Dalío Villarruel. Pero te cuento, antes que hay algunos problemitas en el tránsito. Hola, Gus, no te saludé. ¿Cómo estás? Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Bien. Contanos primero cómo está el día. La temperatura actual, Paula, es 5 grados. Un poquito menos frío que ayer. La sensación térmica, 4 grados. La humedad, 81%. Y el cielo está parcialmente nublado. Bueno, muy bien. Decía que hay unos problemas en el tránsito. Hay problemas con los trenes, subtes, abandos, amplias. Hay unos problemas con los trenes. La ex línea Sarmiento funciona con demoras por un accidente, porque una persona se suicidó al arrojarse a las vías en Paso del Rey. Por eso el servicio entre 11 y Moreno se realiza con atrasos y en forma reducida. Bueno, muy bien. Por otro lado, Paula, hay problemas técnicos en la línea San Martín, que une Pilar con Retiro. Las demoras son de 15 minutos, que se suman a las habituales por el horario en este momento. Claro. Bueno, entonces advertido. O sea, si tenés que salir de casa, tenerlo en cuenta. Bueno, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Con frío? Con frío. Con frío, muy frío. Con frío, bárbaro. Ahora de verdad, ¿eh? Sí, ¿viste? Yo estoy así como refriadita, un poco así, cachucha. Hoy comienza el invierno. A ponerle el pecho, sí lo decía. Y además, es el día más corto del año. El sol salió a las 8 de la mañana. Había luna cuando salí de casa. Así que si tiene que hacer algo, apúrese, porque es el día más corto. Así es. Bueno, Dani, vamos a recorrer un poco la actualidad, ¿te parece? Así es. El primer tema tiene que ver con Locomotora Castro. Ayer lo habíamos adelantado, tuvo una descompensación el fin de semana. Tiene que ver con aquel choque que sufrió el viernes pasado en La Costanera. Está en terapia intensiva, tiene un respirador artificial. Aparentemente está en estado crítico, pero controlado, según lo que...